Es impresionante la cantidad, la cantidad de desapariciones que están habiendo últimamente. Me meto en las redes sociales y lo único que veo son fotos de gente buscando a adolescentes desaparecidos. En mayor número suelen ser chicas no más de 20 años, pero están habiendo muchísimos casos. Desde hace unos meses que llevo viendo cómo van publicando que hay desapariciones de estas personas. Es muy raro que sean tan seguidas o es que ahora se publican más que antes los casos de desaparición. No creo que sea ese motivo. El motivo no sé cuál será. No sé cuál será, no voy a especular en ello porque me parece una falta de respeto hacerlo teniendo en cuenta la gravedad del asunto. Pero sí que me llama muchísimo la atención la cantidad de casos de gente desaparecida, sobre todo, ya digo, gente adolescente y sobre todo niñas. En este caso serían niñas. Estaba ahora repasando un poquito así las redes sociales y me han salido un montón de casos. Yo cuando me sale el Facebook o Instagram lo intento compartir, creo que es un granito de arena. Pero es que ya llevo varios días compartiendo por lo menos tres o cuatro casos de desaparición. Y los miras, miras la fecha y no es que sean casos antiguos, sino que son casos recientes de ahora. Y dicen, ¿cómo es posible? ¿Por qué hay tanto caso de desaparición ahora? ¿Quién promueve? Se me pasan mil cosas por la cabeza. Se me pasan tráfico de personas, lo que se dice trato de blanca, o sea, lo que se utiliza en el secuestro de niñas para la explotación sexual, eso se le conoce como trato de blanca. También te viene a la cabeza eso que se oye de un tráfico de órganos, ¿no? De que se llevan a gente joven para poder, bueno, usarlos como si fuera un coche adecuado. Y al final te venden por piezas para hacer despiece de personas. Suena casi a cachondeo, suena fuerte, pero es la realidad. Eso pasa. No digo que estos sean los motivos, pero eso pasa. Pero sí que es verdad que me llama bastante la atención cómo han aumentado los casos de desaparición en nuestros últimos años, después de la pandemia en adelante, de una manera exponencial. Es sorprendente. No sé si a vosotros os ha llamado la atención, si habéis caído en esta cuenta, pero sí que es verdad que están habiendo muchos casos de desaparición de gente joven, sobre todo mujeres. Yo creo que tendríamos que mirar un poquito a ver qué pasa ahí. No creo que sea una casualidad de que ahora le da a todas por desaparecer. Yo creo que hay algo más detrás. Y todos sabemos más o menos por dónde puede venir, así que tenemos que estar vigilantes, porque todos tenemos familiares jóvenes que le puede pasar cualquier cosa. Yo tengo hijas también pequeñas y, bueno, es una cosa que me interesa tener controlado, porque parece ser que no son suficientes los impuestos que se pagan para controlar este tipo de cosas. Así que seguiremos mirando, seguiré compartiendo cuando vea la desaparición, sobre todo de menores. Y nada, espero que todos hagamos un poquito de conciencia en este tema y podamos resolver todos los casos e intentar que nos ocurran más. Que tengáis buen día.